En el vídeo de hoy vamos a estudiar las definiciones utilizando comprensión. En la clase anterior ya estuvimos viendo las formas elementales de definir funciones en hack, por composición, con condicionales, con guardas, con patrones, usando expresiones lambda y concesiones. Y en otra clase anterior, en la clase donde vimos la introducción a la programación funcional, señalamos que uno de los rasgos característicos de este estilo de programación es que disponían de listas de comprensión. Bueno, pues vamos a estudiarlo en el vídeo de hoy. Ya lo quito. Y empezando por el principio. Mirad que la idea de las definiciones por comprensión en hack es imitar las definiciones por comprensión en matemática. Es decir, en matemática podemos definir el conjunto de los números 4, 9, 16, 25. Esta de aquí sería la definición, la de la derecha, la definición por extensión. Lo podemos definir por comprensión. ¿Cómo? Pues el conjunto de los x al cuadrado, donde x varía entre... varía o x pertenece al conjunto 2, 3, 4, 5. El cuadrado de 2 da 4, el de 3, 9, el de 4, 16, el de 5, 25. Esto es como se hace en matemáticas. Y como se hace en hack, pues es muy parecido. Mirad las diferencias. En lugar de las llaves, se escriben los corchetes porque vamos a definir una lista. El x al cuadrado, en lugar de superíndice, es el tilde espacio 2, x al cuadrado. En lugar de los dos puntos, las rayas verticales, para separarlo de la expresión que lo define. Y en lugar de pertenece, un símbolo parecido al pertenece, que es menor raya. En fin, con un poquito de imaginación se puede ver que eso es como pertenece. ¿Bien? ¿Y a quién pertenece? Pues pertenece a los conjuntos de los números 2, 3, 4, 5. En lugar de escribirlos todos, bueno, pues se pone simplemente del 2 al 5 con la notación de intervalos que ya hemos usado. Pero de todas formas vamos a verlo dentro de hack. Me voy a la sesión y aquí escribo, bueno, ctrl, c, ctrl, l, ya tengo aquí la sesión, el conjunto de los x al cuadrado con x perteneciente al conjunto de 2 a 5. Bien, me da este conjunto. Recordad, lo del 2 al 5 es el intervalo de los números enteros comprendidos entre el 2 y el 5, ambos inclusive. Y no tiene por qué ser necesariamente un intervalo, podría ser 2, 5, 3. Entonces nos va a dar los cuadrados 4, 25 y 9. Y no tiene por qué ser el cuadrado. Se puede poner cualquier expresión, por ejemplo, 3 por x más 1. Lo que va a hacer es multiplicarlo por 3 y sumarle 1. Pues me da, para el 2 me da el 7, para el 5, 15 más 1, 16. Para el 3, 9 más 1, 10. Está claro, ¿no? Aquí es el conjunto, el elemento al que pertenece y, por supuesto, el que se llame x puede ser cualquier nombre. Siempre que lo cambien los dos lados, evidentemente. Bien, ya hemos visto cómo construir dicha por comprensión en jaque. Vamos a seguir. La expresión x perteneciente a 2, 5 es lo que se llama un generador de la lista. Y puede haber generadores múltiples. Vamos a ver algunos ejemplos. Este ejemplo de aquí. El conjunto de los x y, lo voy a dejar en una pantalla, el conjunto de los x y, tal que x pertenece al 1, 2, 3 y pertenece a 4, 5. Va a ser como el producto cartesiano. Bien, ¿y cómo lo va a escribir? Pues, fijarse. ¿Qué hace? Coge x, lo coge como el primer elemento del conjunto, el 1. Y para el x, ¿cuántas posibilidades tiene? Para el 1. Pues tiene 2, el 4 y el 5. Para, bueno, y se acaba la posibilidad del 1. Pasa al siguiente, el 2. ¿Qué posibilidad tiene? Para el 4 y el 5. Para el 3, ¿qué posibilidad tiene? El 4 y el 5. Está claro que no iba a salir, si el primero tenía 3, el segundo tenía 2, pues no iban a salir 6 pares. ¿Qué pasa si cambio de orden? Vamos a ver que el orden importa. ¿Qué pasa si pongo primero la i y después la x? Aquí, este lo cambio. Pongo primero la i y a continuación la x. Bien, ¿en qué se ha notado la diferencia? Pues, que el orden es distinto. Mirad que el segundo aquí era el 1, 5 y ahora el segundo es el 2, 4. ¿Por qué? Por el mismo motivo anterior. La i coge el primer valor, el 4. Y para el primer valor de la i, siendo 4, ¿qué posibilidades tiene para la x? 1, 2, 3. Entonces, con la i, siendo 4, me da las 3 posibilidades. 1, 2 y 3. Después, para la i, siendo 5, las 3 posibilidades. ¿De acuerdo? Así que los generadores lo va agotando. Pero primero coge el primer generador con todas las posibilidades del segundo. Segundo elemento del primer generador con todas las posibilidades del segundo generador. Bueno, y si en lugar de haber dos generadores, hubiésemos puesto, lo voy a poner con el orden x y, hubiésemos puesto 3, vamos a ponerle z, y z que varíe, z que varíe, también vamos a ponerle un par de elementos, yo que sé, 6, 7. Bueno, veis que está construyendo todas las posibilidades. Primera posibilidad, coge la x y el 1. Aquí, la i y el 4. Y con la x, 1 y 4, ¿cuántas posibilidades hay para el z? 2, 6, 7. Ya se acabó el z, pasa a la siguiente de la i. Coge el valor 5, que sería el 1, 5. ¿Y cuántas posibilidades? 6, 7. Bueno, y así se va haciendo. Es lo que, de otra forma, se podría hacer con bucles alinados. Aquí, simplemente, lista de comprensión y con generadores. Bien. Seguimos. Bueno, esto es lo que decía. También se pueden hacer generadores que dependan uno de otro. Vamos a verlo también en los ejemplos. Mirad, en este ejemplo que tengo, que la x va a coger valores entre 1 y 3 y la i va a coger desde el x hasta el 3. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el primer valor que coge la x? El 1. Y para el 1 tendría la i todos los posibles valores del 1 al 3, que son el 1, el 2 y el 3. Se acabó. Segunda posibilidad, que la x coja el valor 2. Si x coge el valor 2, el i que puede coger el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque empieza en el 2. Empieza en el 2 porque la i va desde el valor de x hasta 3. Siguiente posibilidad, que hay que coger el valor 3 y entonces el i que va de 3 a 3, pero de 3 a 3 que es 1. Pues el i, si os dais cuenta, como un triángulo. Bueno, pues este es un ejemplo de lista por comprensión con generadores dependientes. Porque el segundo generador, el i, depende del valor del primer generador, del x. Bien, vamos a definir una función, la función concat. A ver, primero os voy a explicar qué es lo que hace la función. Y además de explicar qué es lo que hace la función, os voy a recordar dónde tenéis las listas de funciones. Si volvemos otra vez a donde tenemos la página del curso, aquí la página del curso, había un enlace a la documentación. Y dentro del enlace de la documentación, un enlace al manual de funciones. Aquí tenéis todas las funciones y la que me interesa en este momento es la función concat. ¿Qué es lo que hace? Concatenar una lista de listas. Por ejemplo, esto lo que hace es, coge los elementos de la primera lista, 2, 5, e escribe a continuación los de la segunda lista, que son los del 7, y escribe a continuación los de la tercera lista, 4, 9, 6. Bien, ¿cómo se puede definir esta función, la función concat? Una función que coja. Bueno, la definición es un ejemplo sencillo, se puede hacer de mucho estilo, pero vamos a verlo por comprensión. Es un ejemplo sencillo de definición. Voy a ir aquí, recuerdo también, para que no haya conflicto de nombres, para distinguir esta función de la predefinida en el sistema, le voy a poner una prima. ¿Qué es lo que hace? Pues es una función que va a coger una lista de listas de elementos de tipo A. ¿De acuerdo? Y me va a devolver una lista de elementos de tipo A. ¿Qué hace? Coge X y S variando entre todos los posibles elementos. Lo voy a cargar y se ve más fácil. Ya tenemos aquí la definición y voy a hacer concat primer, yo que sé, el primero, 2, 3, el segundo, el 7, y el primero, vamos a ponerle 4, 2, 2, 4, 6. Bueno, pues me da 2, 3, 7, 4, 6. ¿Cómo ha funcionado esta definición? A ver, en el primer generador, este de aquí, XSS, esto es una forma, cuando pongo XS, es una manera neumotécnica de decir una lista de elementos de X, XSS es una lista de listas. Entonces, XSS es la lista formada por estos tres. Este es el primer elemento, este es el segundo y este es el tercero. Bien, pues coge el primer valor. ¿Quién va a ser XS? XS va a ser la lista 2, 3. Y para la lista 2, 3, ahora usamos tipos de pendientes. X va a ser elemento. Entonces, ¿quién va a ser el primer elemento de X? El 2. ¿Quién va a ser? Y ese es el que me va a escribir aquí. Ese elemento le digo que me lo escriba. Me escribe el 2. Después, ¿quién me va a escribir? El segundo elemento de X. Y ha terminado el primer valor de XS. ¿De acuerdo? Pasa al segundo. El segundo ahora, ¿quién es? La lista 7. Y otra vez. Coge sus elementos. Coge el 7 y lo escribe aquí. Se acaba el segundo. Pasa al tercer elemento. Y con el tercer elemento lo mismo. Coge el primer elemento, el 4, y lo escribe. Coge el segundo elemento, el 6, y lo añade. Y así ya tenemos la lista de la concatenación de todas las listas. Que haya 3 o que haya, yo qué sé, le voy a poner del 9 al 23. Lo mismo me da. Del 8 al 23. ¿Veis? O si queréis más. Aquí le añado la vacía. ¿Qué pasa si le añado la vacía? Pues me da lo mismo. Si le añado, yo qué sé, el 100, el 100 y el 200. ¿Qué va a ser? Bueno, va a añadir. Esto es lo que hace la función concat. Coge una lista de listas y lo que hace es pegarlas todas en una única lista. Bien. En los generadores también pueden aparecer variables anónimas. La variable anónima era simplemente la rayita subrayada, la raya de subrayada. Bien. Vamos a definir esta función. La función primeros. Esta función coge una lista de pares y lo que tiene que hacer es dar, lo que me tiene que dar es el primer elemento de cada uno de los pares. Por ejemplo. El primer elemento del primer par, me da el 1. Segundo elemento del segundo par, el 2. Primer elemento del tercer par, me da el 6. Es decir, los primeros. ¿Cómo se puede definir esta función? Bien. Primero. Vamos a ver. La cojo aquí. Me voy a... A la sección. Primero. Y... Primero me voy a fijar en el tipo. ¿Qué es lo que coge? Coge una lista de pares. Voy a coger también control-c, control-l, control-c, control-z, me vengo aquí. Y voy a coger también el ejemplo. El ejemplo hasta aquí, no lo ven. Control-c. Primero. Efectivamente me ha dado el 1, 12. Pero vamos a ver los tipos. Primero. Esto que es una lista de pares. Y cada par, los elementos no tienen por qué ser del mismo tipo. Me explico. Yo podría haber dicho primero de uno, la letra A. Primero del 2, la letra C. Primero del 6, el E. Bueno, me anota poco. Primero. También podría haber puesto... Yo que sé. Aquí. Cojo mejor. Bla, bla, bla. Aquí. Le voy a cambiar los primeros que tienen más interés. A. El segundo. Vale. A. El segundo. D. El tercero. F. Bueno, si coge los primeros, ¿qué me va a dar? A, D, F. Mirad que es la lista. Y lo recuerdo. Esto es lo mismo que esta lista. Porque la cadena es lo mismo que la lista de carácter. Esta es lo que yo esperaba que me hubiese dado. Pero me ha dado la cadena. Pero es que es lo mismo. Vamos. Esto lo hemos hecho. Esto es lo mismo que A, D, F. Efectivamente. Pero lo que me interesa es que aquí, primero, ¿qué está haciendo? Pues los primeros elementos de cada par es un carácter y el segundo es un número. Un número que podría ser de cualquier cosa. Pero no tiene por qué ser un número. Pero podría ser otro carácter como aquí. Entonces, en resumen. ¿De qué tipo es el argumento? El argumento es una lista. Por eso los corchetes. Cada elemento de la lista es un par. El primero de un tipo cualquiera. Y el segundo de un tipo que no tiene por qué ser mismo. Podría ser, pero no tiene. Y el resultado, como va a dar los primeros, me va a dar una lista. Por eso los corchetes. Y los elementos del tipo A. Ahora, voy a usar los patrones. Voy a usar los patrones. Y como sé que los elementos son pares. Pues van a ser elementos del tipo X y algo. Me podría haber puesto X. Se lo pongo. Mirad que esto no me va. Control C, control Z. Me voy al final. Esto no me va a cambiar para nada la función. Pero es que en realidad está ahí. Como no lo voy a usar, por eso es por lo que lo dejo como variable anónima. Pero lo importante es que aquí estoy usando patrones para descomponer. No uso el estilo de un elemento y de ese elemento coge el primero. Lo pongo directamente en el patrón. Y lo que tiene que formar es la lista de los X que están en el primer lugar. Bien, esta es la definición. Y ahora vamos a hacer una redefinición de una función que hemos usado. Una función que lo que hace es la función longitud. La función longitud coge una lista, los elementos del tipo que sea, y me devuelve cuántos elementos tiene la lista. Bien, se puede definir eso por comprensión. Pensadlo unos segundos. A ver, si yo tengo una lista, voy a hacerlo con el ejemplo. Yo quiero calcular la longitud de la lista, yo que sé, 3, 2, 5, 7. Bien, ¿cuál es la longitud de esa lista? Bien, lo calculo evidentemente, 4, tiene 4 elementos. Pregunta. ¿Cómo puedo definir la función longitud por comprensión? A ver, vamos a pensar que lo que hay que hacer es contar los elementos. El primero se cuenta una vez, el segundo una vez, el tercero una vez y el cuarto una vez. Y una vez que lo he contado, es como si hubiese puesto, en lugar de cada elemento de la lista, un 1. ¿Qué tengo que hacer con esos 4 1? Sumarlo. Vamos a verlo, ¿cómo se haría? En fin, lo de los 1 sería este. Voy a poner un 1 por cada elemento de la lista 3, 2, 5, 7. 3, 2, 5, 7. ¿Qué me va a dar esta expresión? Bueno, x va a ir cogiendo cada uno de los elementos, pero ahora no tengo que hacerle nada a la x. Lo que estoy haciendo es coger el 3 y ¿qué me pone? Un 1. Coge el 2 y ¿qué me pone? Un 1, porque siempre me va a dar un 1, sea que o sea. Es como la constante 1. Bueno, y una vez que tengo eso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tenía una función, que la hemos estudiado, la función suma. La función que me va a sumar estos 4 elementos. La suma y me da 4. Mirad, estuve tentado en hacerlo. Pero, para no tener lo que escribir, yo le podría haber escrito suma el resultado anterior. El resultado anterior es it. Esto es lo mismo. Suma 4. Bueno, y si lo agrupo lo so, mirad que esta es casi la definición de la que estoy diciendo. Coge los elementos y por cada uno le suma 1. Luego, ¿cuál es la definición? Esta. ¿Y qué es lo que hay que generalizar? Bueno, venimos aquí, venimos a la definición. Bueno, pues ya casi la tengo. Longitud. Longitud de la lista XS va a ser lo que hemos escrito, pero en lugar de esta lista es XS. ¿De acuerdo? Mirad. Control-C, Control-L, cargo la definición, vengo aquí y voy a calcular la longitud de esta lista. Con mi definición. Longitud. Cataplata. La calculo. Y 4. Longitud. Hombre, bueno, me vaya a dar siempre 4. Vamos a ponerle más elementos. 0, 8, 0, 6, 8, 0. Bueno, longitud 7. Vamos a quitarle. Vamos a dejarle 1. 1. Le voy a dejar ninguno. Hombre. ¿Por qué ninguno? Hombre, pues la longitud. En fin. Cuando antes estaba haciendo los generadores. Si esta lista es la lista vacía. Perdón. Si esta lista. Un 1 por cada uno de los elementos de la lista vacía. Pero un 1 por cada uno de los elementos de la lista vacía. ¿Qué me va a dar? La lista vacía. Hombre, para acabar con la definición me faltaría el tipo. Así que aquí la longitud lo tengo definida sin tipo. Mira que el editor que estoy usando, el entorno, con Emma, abajo ya me está diciendo, aunque yo no se lo haya escrito, me está diciendo cuál es el tipo que sugiere para la función longitud. Dice, es un número y me va a dar un elemento de ese número. En fin. Casi. Porque en realidad, vamos a ponerlo aquí. La función longitud, en realidad, ¿qué es lo que hace? Coge una lista de elementos, del tipo que sea, y lo que me devuelve, ¿quién es? Un entero. La longitud siempre me va a dar un número entero y se suele coger pequeño. Es decir, igual que el len, si le pregunto cuál es el tipo de len, bueno, ya está. Veis que me aparece lo de plegable, el lugar, y esto es el lugar de ser la lista de elementos de A, bueno, pues la estructura plegable, en particular una lista. Bueno, ya hemos visto la definición de los YouTube por comprensión, ahí la tenéis. Y a continuación vamos a ver la guarda dentro de las definiciones por comprensión. Las guardas son condiciones que se le exigen al generador. Vamos a ver un primer ejemplo. En fin. Vamos a verlo aquí. Sí, y vamos, como voy a ver más de uno, lo cojo y me lo llevo a la sesión. Este es el ejemplo. Y esto, ¿qué es lo que dice? Esto es, la lista de los X, tal que X va a pertenecer de 1 a 10. Sí. Pensad que los candidatos son, perdón, la lista de generadores me va a dar los posibles candidatos. Hay 10 candidatos. Y después hay un filtro. La guarda es como un filtro. Es como generar y filtrar. Es quedarse con los que son pares. Pues entonces, lo único que me va a dar es el 2, 4, 6, 8, 10. Y si ahora lo que le digo es, quédate con los impares, ¿qué es lo que me va a dar? El 1, 3, 5, 9. También yo le podría haber dicho, y esto, elévalo al cuadrado. Va a ser el cuadrado de los números del 1 al 10, que son impares. Bien, ya está. Y, bueno, aquí también podría haber dicho el cuadrado de los, bueno, bueno, este mismo. El cuadrado, tal, 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 de los que son pares. Bien, el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, en fin, y me lo está calculando. Esta es una forma de calcular un poco mala, bastante mala, porque estoy generando números que después voy a descartar, pues, son pares. ¿Cómo podría ser lo mismo sin tener primero que generar para después descartar? ¿Cómo lo podría ser? Hombre, para eso, lo que tendría que ser es generar directamente los pares. Pero, ¿cómo? Si yo digo los números, que son el 2, el 4, así, hasta el 10. Mirad que de esta forma me generan los pares. Si yo solo digo desde el 2 hasta el 10, me va a ser 2, 3, 4, 5, 6. Pero, como le he dicho al 4, ¿qué? Pues, es una progresión aritmética. El primero es el 2, el segundo es el 4, y así sucesivamente hasta el 10. Bueno, pero lo que me interesaba era la idea de que, además de poner generadores en una definición por comprensión, también puedo poner guarda, pares en pares, en fin, cualquier cosa. Cualquier cosa, no, cualquier predicado. Bien, y con eso vamos a definir una función que lo que quiero es que, dado un número, me devuelva la lista de los divisores, todos los divisores del número. Por ejemplo, el número 30. ¿Qué números hay que dividan al 30? Pues, el 30 se puede dividir por el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 10, el 15 y el 30. El 30, inclusive. ¿Cómo se puede definir esta función? La función que me da la lista de los divisores. Bueno, vamos a hacerlo. Primero, vamos a fijarnos en el tipo. Esta función coge un número entero y me va a devolver una lista de número entero. Entonces vamos a empezar poniendo el tipo. Factores es una función. Quiero que sea una función que coja un número entero y me devuelva una lista de números entero. Bien, y vamos a definir factores de X. ¿Quiénes van a ser los factores de X? Va a ser una lista. Hasta ahí todo el mundo es de acuerdo. Los elementos de la lista que van a ser Y. Y ahora hay que pensar. ¿Quiénes son los candidatos? Pues los candidatos son todos los números que hay desde el 1 hasta el X. Bueno, pues lo pongo. Y es un elemento que va desde el 1 hasta el X. En fin, ahora solo tendría los elementos. Ahora me falta el filtro. Tengo que quedarme con los que dividen a X. Es decir, que el resto de dividir X entre Y tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Vamos a probarlo. Bueno, lo grabo, cargo la definición, me vengo a la sesión y le pregunto ¿Quiénes son los factores de 30? Todos esos números. ¿Quiénes son los factores, yo qué sé, de 11? El 1 y el 11. ¿Por qué? Porque el 11 es primo. Factores, ya que estamos en el año 2020, 2020. Bueno, estos factores, en fin, veis que el número no es primo, pero tampoco tiene muchos divisores. Estos son los divisores de 2020. Bueno, y ya hemos hecho una función para calcular los factores. Las funciones que vamos definiendo las podemos reutilizar para seguir construyendo. Como un Lego, tenemos una pieza y con esas nuevas piezas podemos seguir construyendo piezas. Bueno, aquí tenéis la definición. Voy a definir ahora un predicado para saber si un número es primo. Por ejemplo, le pregunto, ¿el número 30 es primo? Me dice falso. ¿El número 31 es primo? Me dice verdadero. Bien, esa función, la función de los números primos que vamos a definir, ¿qué hace? Coge un número entero y me devuelve un booleano. Es decir, que su tipo es argumento, un entero y resultado, un booleano. Y quiero decidir si x es un número primo. ¿Cuándo va a ser el número primo? Hombre, fijarse el 11. ¿En qué se diferencia? Pues un número primo, con la definición que hemos dado de factores, ¿por quién se puede dividir? Por uno y por el mismo. ¿De acuerdo? Por los dos. En fin, entonces, ¿qué es eso? ¿Qué significa que x sea primo? Pues la lista de los factores de x tiene que ser igual a 1 y x. Y no hay más. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer la comprobación. Le vamos a preguntar, en fin, ya lo que tenemos ahí, el número 12. 11 es primo, verdadero. El número 12 es primo, falso. El número 15 es primo, falso. ¿Por qué? Le dividí por 3 y por 5. ¿Vale? Esta definición no es, desde luego, muy eficiente. ¿Por qué? Porque está haciendo una búsqueda, pero sirve para ilustrar lo que os decía de generar y filtrar. Se genera con los generadores, se construye los candidatos y se seleccionan los candidatos o los guardan. Está claro. Además, os dije, vuelvo otra vez a lo del tema 1. Bueno, en el tema de presentación, muchas de las cosas que se hicieron en el tema 1 quedaron un poco pendientes de explicar el tema siguiente. Y una de las que pondríamos, que veíamos entre los rasgos característicos, es la lista por comprensión. Bueno, que los programas son cortos, nosotros lo estamos viendo, que estamos usando los tipos, estamos usando listas de comprensión, pero una que puse, también otro de los rasgos característicos, es evaluación perezosa. Bueno, es un momento de intentar, este ejemplo que tenemos, nos puede servir para explicar un poquito lo de la evaluación perezosa. Veamos. La evaluación perezosa significa, dicho de cierta forma, que no se calcula nada hasta que no es necesario. Estamos viendo que era lo de evaluar de fuera adentro. Si no es necesario, no lo evalúes. En esta definición, para saber si un número es primo, ¿tendría que generar todos los números? No, porque lo que va haciendo es. Ve calculando los factores. El primer factor que te sale, tiene que ser el 1. Y el segundo que te sale, tiene que ser el x. Si te sale otro que no sea el x, olvídate. No sigas calculando. Ya sabemos que el número no es primo. ¿Cómo podemos comprobar eso? Bueno, pues vamos a ver, activar, esto es con 2.7 más s, las estadísticas. Y las estadísticas nos va a dar, cuando yo le diga una función, por ejemplo, primo 12, no solo que me da el resultado, sino también me da el tiempo y la memoria que ha utilizado en calcularlo. Bien, si yo voy aumentando el número, le pongo un número muy grande, es decir, es primo, y por poner un número grande, 10 a la sexta, un millón, es primo, hay que dejar, después de, el acerto, el circunflejo, el espacio, es primo 10 a la sexta, no, ¿y en qué tiempo lo ha calculado? Nada, más si lo vuelvo a calcular, ahí lo tenéis. Pero si en lugar de decir un millón, digo 10 elevado, en lugar de 6, 10 elevado a 9, ¿aumentará el tiempo, necesitará más tiempo? El mismo. Si en lugar de 10 elevado a 9, 10 elevado a 90, va a necesitar más tiempo, hombre, uno diría, hombre, pues tendría que coger todos los divisores de 10 elevado a 90 y después comparar. Pero eso es si la evaluación es impaciente, pero como un hack que tiene la evaluación perezosa, no calcula los generadores, es decir, lo que va a calcular es simplemente, calcula el primer, después el segundo sale un 2, el 2 es distinto, el 10 elevado a 90, y ya está. Veis que aumente lo que aumente, el tamaño del número, en lugar de 9, 10 elevado a 900, es primo, no, ¿y en cuánto tiempo lo decile? en nada, en una centésima de segundo, y eso es prácticamente el tiempo de entrada y salida, ¿vale? Ese es un rasgo que también es importante, que la evaluación es perezosa, aunque aquí yo le haya dicho, todos no lo va a generar y después comprobar, sino que lo va haciendo a la vez y en el primero que falle pues ya no sigue calculando. Bueno, aquí tenemos la definición y con la definición de primo vamos a, mira que aquí hemos usado factores, los factores los hemos usado para definir primos y ahora pues vamos a definir una función que lo que quiero es que me dé una lista de los primos menores o iguales que uno creerá. Le digo, primos 31, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues, todos los números del 1 al 31 que son primos. En fin, está claro que el 1 sale que no es primo, ¿no? Porque tendría que salir los divisores 1,1 y 1,1 no es lo mismo que la lista 1. Bien, ¿cómo defino esta función? Esta función coge un número y me va a devolver una lista de números. Vamos a al editor, la función primos coge un número entero y me va a devolver una lista de números enteros. Es decir, la lista de los números primos menores o iguales que n. Bueno, pues vamos a definirlo. Primos hasta x. Pues esto va a ser una lista de los números y. ¿Y dónde va a estar? Hombre, son menores o iguales que x y tiene que ser primo. Entonces, voy a empezar en el 2 porque el 1 ya sabemos que no es primo hasta el x. Esos serían todos los candidatos, todos los números que hay desde el 2 hasta x. Y quiero que sea primo. Primo y. ¿Vale? Aquí he escrito esta es la parte del generador, ahí estoy generando y esta es la parte esta es la cuerda que es donde estoy seleccionando. Con eso cargo la definición y le pregunto ¿Quiénes son los números primos hasta el 31? Que está plato. Le voy a quitar lo del tiempo para que no quitarlo de un set. Y sí, ya está. Bien, pues, de esa forma tenemos todos los primos. ¿Quién dice 31? Es decir, bueno, ya que estábamos antes con el 2020, ¿quiénes son todos los números primos menores o iguales que el 2020? Es decir, ¿cuántos años primos han habido hasta ahora? Ahí está la lista. Entonces, vaya, está muy bien. He escrito aquí un montón. Pero si quiero saber cuánto, le pregunto cuánto es la longitud de la lista que acabo de calcular. 306. Es decir, que había 306 años primos y el último fue el 2017. Si quiero calcular el siguiente primo, bueno, pues, sería relativamente fácil. Es decir, ¿cómo podría decir cuál va a ser el siguiente primo? Bien, ya que lo he dicho, ya que estamos con lo de los primos. Estamos en el año 2020. Voy a decir, va a ser el primero de los X tal que X es desde el 2020 en adelante, 2020, que es el año en adelante, esto sería de 2020 en adelante y lo que quiero es que sea primo X. Bueno, pues, el siguiente año primo será 2027. Es decir, dentro de poco. Y si uno dice, quiero saber en este siglo del año en este siglo cuántos van a haber, pues sería ¿cuántos van a haber, cuántos años primos van a haber desde el 2000? Vamos a empezar en el principio hasta el 2000 999 y que sea primo. ¿Cuántos hay? todos estos de aquí. Si quiero saber el número podría decir, dime cuándo es la longitud de esa lista de los números primos del 2000 al 2029. Bueno, pues en el siglo 21 pues habrán 127 primos. Y en el pasado si quiero saber cuánto hubo en el siglo pasado en lugar del mil, del mil, no siglo, sino milenio. 135 más o menos. Si ahora lo hago bien lo que digo es el siglo pues se podría ir haciendo hasta 2000 29 antes de 2100 pues habrá 14. Bien, veis que las listas de comprensión nos permiten fácilmente hacer cálculos como los que me he entretenido aquí que no no viene mucho a cuenta pero muy bien. En la cuerda también se pueden utilizar igualdad aquí hemos estado haciendo bueno guarda que son predicados propiedades que tienen que cumplir y para eso voy a considerar una lista de asociación mirad que esto lo podéis ver como una lista de notas Juan ha sacado un 7 Ana ha sacado un 9 Eva ha sacado un 3 pues es una lista cada elemento de la lista es un par el primer elemento de la lista es el tipo cadena porque va a representar el nombre del alumno el segundo es un entero pues va a ser la nota va a ser un entero pequeño en fin nadie va a sacar más de 10 elevado a 63 y lo que quiero es una función que lo que haga es buscar los elementos de la lista que coinciden con un valor lo voy a decir si yo tengo si yo tengo esta lista la función busca que es lo que va a hacer busca el primer elemento los elementos la lista de los elementos cuyo primer elemento es B va comparando B coincide con el primer elemento del primer par no coincide con el segundo sí entonces me da el 3 coincide con el tercero no coincide con el 4 con el cuarto sí pues entonces me da este bien ¿cómo es la función busca? vamos a ver voy a poner control c vale pero el tipo lo voy a ver aquí la función busca es una función que coge el elemento que está buscando que lo voy a suponer que es de tipo a la lista de asociación donde está buscando por supuesto las claves tienen que coincidir con a pero los valores pueden ser de cualquier tipo y lo que me va a devolver que es una lista de valores luego me va a devolver una lista de B bien y aquí voy a ir a a la función aquí lo tengo tengo la función busca control x control c y que no va que va a ser esta es la clave esta es la lista donde tiene que buscar que voy a hacer también voy a cargar y pone el ejemplo voy a ir aquí voy a coger el ejemplo para tenerlo todo junto aquí lo tengo mirad entonces tengo la clave que estoy buscando la B aquí es la C la lista la lista del diccionario bueno he puesto una T y que va a ser me tiene que dar la segunda componente pero cada componente de T que usando la guarda va a ser un par que tiene cada elemento de aquí una clave y un valor de todos los pares cuáles son los que me interesan me interesa fijarme en aquellos donde la clave la clave de ese elemento el primer elemento del par coincide exactamente con la clave que estoy buscando es decir ahora la guarda es esta que el primer elemento del par coincida con la clave y eso es lo que me va a dar ¿vale? así que si yo que sé si teníamos aquí en fin eh y si en lugar de esto les digo busca pero los de A me da uno busca los de E me da la lista vacía porque no hay ningún elemento que el primero sea E y ahora una pregunta fijarse el tipo en el tipo yo he puesto otra vez un contexto que es esto de aquí el QA ¿qué pasa si eso lo quito? mirad digo voy a definir la función y el tipo coge un A un elemento de tipo A una lista de pares de tipo AB cada uno de tipo AB y me va a dar una lista de B y esta es la definición ¿qué va a pasar cuando lo intente cargar? si lo intento cargar me sale un error vamos a analizar el error y el error ¿qué me está diciendo? el error me está diciendo que hay un problema de tipo ¿por qué? porque me está diciendo en la línea 21 en la línea 21 aquí fijarse que las líneas las estoy aquí está en la línea 21 mirad que aquí el primer elemento es la línea y el segundo es la columna pensad la línea 21 desde la 32 a la 38 mirad que está también subrayado ahí empieza la 31 es decir desde aquí aquí hay un problema me está diciendo ahí hay un problema ¿por qué? dice aquí hay un error ¿por qué? porque estás usando el igual y para usar el signo de igualdad se necesita que los elementos que está comparando porque el C y el C' ¿de qué tipo son? de tipo A pues eso necesariamente tiene que ser de los que se puedan comparar por igualdad si no no hay de la China ¿de acuerdo? no se puede hacer el no se puede hacer es para arreglarlo pues lo que me está diciendo es que añada me está diciendo posible manera de arreglarlo añadirle al contexto que A es de tipo E y se lo añado E Q A al contexto y añadir escribiéndolo bien que lo he escrito mal porque le da el bloque de mayúsculas E Q A ya está mirad que ahora se carga ya no hay problema ya ha desaparecido el problema se puede hacer bien pero cuidado ¿por qué? porque los primeros elementos tienen que ser comparables y cuando estuvimos viendo en la clase de tipo recordad en el tema de tipo el tema en el que estudiamos los tipos fue el tema 3 está también en el vídeo ahí estuvimos viendo en las clases básicas vimos quienes estaban en la clase Q y decíamos estaban todos pero ¿quién faltaba? pues decíamos estaba Bole A no carácter cadena intero decimales listas tuplas decíamos ¿quién falta? ¿quién es quien no se puede comparar por igualdad? la función pues vamos a ver que si intentamos por ejemplo si aquí yo le digo busca la función seno en una lista que tiene el primero seno 5 coseno seno valor 5 el coseno valor 9 va a buscarlo no me va a dar la lista cuyo elemento es 5 bueno pues lo busco y coincide con el primero pues nos da un error ¿por qué? ¿qué es lo que me está diciendo el error? porque lo que me está diciendo es que la list vamos vamos el tipo de las funciones de decimal en decimal tendría que poderse comparar por igualdad pero como no se puede comparar pues entonces no se puede calcular el valor de la expresión porque esa expresión no tiene el tipo correspondiente para poderlo comparar el a que en este caso son las funciones de decimales en decimales tendría que ser de tipo equa eso es lo del contexto y ese contexto no se verifica y por tanto esta expresión no se puede calcular ¿vale? bien vamos a ver a continuación seguimos con el tema 5 la función zip esto ya lo hemos visto alguna vez lo que hacía la función zip lo que hacía era emparejar el primer elemento de la primera con el primer elemento de la segunda me da el parador el b con el 5 b5 el c con el 4 c4 hasta que una termina aquí ya terminó la primera y se acabó pues con esa función zip podemos definir los adyacentes de una lista es decir me da una lista de elementos y lo que quiero los adyacentes ¿qué? pues son pares formados primero con el segundo segundo con el tercero tercero con el cuarto hasta que se acaba esta sería la lista de adyacentes ¿qué tipo tiene la función adyacente? adyacente va a coger una lista ¿y qué me va a devolver? una lista de pares por supuesto los dos del mismo tipo vamos a ir a definirla primero empezamos la definición por el tipo adyacente quiero que coja una lista de elementos de tipo A y me va a devolver una lista de pares donde las dos componentes del par son de tipo A ¿y cómo la defino? adyacente de XS bueno de momento la dejo indefinida indefinida es lo se admitiría con cualquier con cualquier tipo esto lo puedo cargar esto no me va a dar problema pero antes de entrar en la definición voy a coger una lista y voy a empezar a hacer cálculos con la lista la lista por hacer los cálculos con la misma lo voy a hacer esta de aquí bueno y esto es lo que quiero que me den en fin voy a copiar todo esto para tenerlo aquí para que lo vea claro lo pongo como comentario y eso es lo que quiero conocer pero vamos a hacer juego con la lista vamos a ver yo parto de la lista 2, 5, 3, 7 esta es la lista con la que voy a empezar esta es la lista XS y te quiero llegar pienso ahora te pregunto ¿quién es XS? ya está quiero llegar a esta lista esta es una lista de pares ¿qué pasa si yo si emparejo los elementos de XS con XS es decir si yo emparejo XS con XS bueno pues me sale el 2, 2, 5, 5 3, 3, 7, 7 casi entonces en realidad yo tendría que haber emparejado con esa lista menos el primero pero ¿quién es el resto de XS? esa lista y si ahora emparejo la lista XS pero no con XS sino con el resto de XS entonces ¿qué va a emparejar? el primero de la primera con el primero del resto pero el primero del resto el segundo el segundo de la primera con el segundo del resto pero el segundo del resto el tercero de la lista original ¿veis? ya tenemos bingo esta lista de aquí es exactamente el 2, 5, 5, 3, 3, 7 lo que quería conseguir luego ¿quién es la definición? pues aquí la tengo la definición es simplemente la tengo aquí emparejar la lista con el resto vamos a cargarla y ahora le pregunto esto de aquí esto de aquí que haga este cálculo W vengo aquí le digo que la calcule adyacente de esa lista es más si es una lista complicada si le pregunto ¿es verdad que el adyacente de esa lista es la lista que quiero que me dé el resultado? pues efectivamente pues ya hemos visto bueno que con el zip lo hemos podido conseguir aquí tenéis la definición y una otra función que también está predefinida es la función la conjunción generalizada vengo otra vez aquí a la documentación en la en los ejemplos hay una función que es la función and and ¿qué significa? es la conjunción de todos los booleanos cuando yo le digo ¿qué significa? pues que va evaluando cada expresión y el an que significa la primera es verdadera la segunda es verdadera la tercera es verdadera es decir como las tres son verdaderas me devuelve cuando una falla el 5 es igual a 7 menos 3 no pues se falla y me da falso y cuando la primera falla como es perezoso se acaba nos sigue evaluando la siguiente bueno esa es una función que la podemos utilizar para definir ordenada ordenada que quiero que sea pues que coja una lista de números y me diga si está ordenada de manera creciente es decir el primero es menor o igual que el segundo el 1 es menor o igual que el 3 si el 3 es menor o igual que el 5 si el 5 es menor o igual que el 6 si el 6 es menor o igual que el 7 si bien entonces en este caso es verdadero en el segundo falla porque el 6 no es menor o igual que el 5 ¿cómo podemos definir la función ordenada? vamos esta función yo la podría definir la función ordenada decir bueno cojo una lista y me va a devolver un booleano vamos a ver que exactamente ese no puede ser el tipo pero bueno vamos a hacer una definición aunque la tengamos que corregir porque vamos a ver yo digo ordenada ¿qué es lo que se tiene que cumplir? pues voy a hacer que para cada uno de los adyacentes tiene que ser menor o igual que el siguiente ¿cómo? se tiene que cumplir una conjunción tiene que ser el x tiene que ser menor o igual que y menor o igual que y tal que x y sean elementos adyacentes es decir que uno está a continuación del otro bueno esa es la función que acabamos de definir bueno esto está casi bien todo el mundo se ha dado cuenta de que va a dar un error y es un error de tipo hemos dicho que es un tipo potente que Haskell hace inferencias de tipo y comprueba le hayamos dicho o no le hayamos dicho la función comprueba es más voy a empezar quitándolo ¿vale? voy a empezar quitándolo lo ahora no me va a dar problema este tipo porque como no le he puesto ningún tipo cargo y me vengo al ejemplo es verdad está ordenada esta lista control 6 vengo aquí digo está ordenada y me dice que sí está ordenada lo que sé le voy a poner ahora aquí el 2 evidentemente lo acabo de fácil no está ordenada bueno qué pasa qué tipo debe de tener esta función qué tipo le ha asignado Haskell a esta función con su sistema de tipo si yo le pregunto a Haskell que me diga el tipo que ha inferido para la función ordenada me da este veis que casi lo mismo que tenemos arriba pero con esta restricción ¿por qué? bueno vamos a intentarlo vamos a buscar a provocar el error supongamos que le he dado esta definición que esta es la que le he dado la cargamos y va a saltar un mensaje de error ¿veis? otra vez ha saltado un mensaje de error y vamos a interpretar el mensaje de error ¿dónde está el error? el error dice que está en la línea 28 entre las columnas en la línea 28 en las columnas que van del 20 al 25 bueno vamos a la columna 28 esta es la columna 27 aquí tenéis los números de la columna bueno pues la columna 28 y que perdón fila 28 ¿y qué columna me ha dicho entre la 20 y 25? aquí aquí está el lío ¿y por qué está aquí el problema? porque dice que estoy usando el menor igual y para usar el menor igual necesito que los tipos se puedan comparar por ordenación y me da una posible manera de arreglarlo dice lo que tiene que hacer es añadir or a bueno pues seguimos la sugerencia pongo que tiene que ser de tipo or a ya está lo vuelvo a cargar ahora ya ahora ya ese error ha tenido que desaparecer y efectivamente ya no hay ningún error y podemos comprobar que esta lista está ordenada y que cuando le añadía el 2 no está ordenada y otra lo mismo lo que hemos estado haciendo es utilizarlo ¿vale? bien seguimos con el tema esta es la definición de ordenada y ahora vamos a utilizarlo para definir la lista de las posiciones de un elemento en una lista no es que me diga las posiciones yo digo yo quiero saber en qué posiciones se encuentra el elemento 5 bueno al fin de cuenta a ver vamos a verlo ahí está puesto de una forma yo quiero definir esta función vamos a ir aquí bueno primero el tipo vamos a coger el ejemplo nos vamos a la sesión y allí nos ponemos a trabajar cojo el ejemplo solo lo pongo aquí como comentario ¿qué tipo? vamos a ponerlo el tipo más general posible posiciones el primero ¿qué va a ser? el primer elemento va a ser de tipo A cualquier después arreglamos lo que haya que arreglar el segundo ¿qué? una lista de elementos del mismo tipo y el resultado ¿qué tiene que ser? son las posiciones luego el resultado en una lista de entero ¿vale? ese es el tipo bien ¿y qué es lo que quiero? que me dé las posiciones de ese elemento ¿vale? bien ¿y cómo lo puedo hacer? vamos a poner posiciones de un elemento X en una lista y S vamos a dejarlo indefinido temporalmente y vamos a escribirlo bien porque si no hasta aquí está la cosa está la definición y el indefinido ese no me va a saltar ningún problema pero ¿cómo podría yo calcular las posiciones del 5? a ver voy a hacer uso de las funciones que he usado yo he usado el zip voy a coger el ejemplo para trabajar con el mismo esto aquí para trabajar con el ejemplo a este le voy a llamar y ese y ese es esta lista entonces una idea simple sería enumerarla es decir y bueno y se empieza a enumerar de el 0 y de adelante es decir me ha salido el 5 ¿en qué posiciones se encuentra? ¿en la posición 0? no ¿en la posición 1? sí ¿en la posición 2? no ¿en la posición 3? sí ¿en la posición 4? sí ¿en la posición 7? no se encuentra en las posiciones 1, 3 y 4 empezando a contar en 0 así que el 1 está en la posición 0 entonces lo que necesitaría sería una lista formada por los elementos de y ese con sus posiciones eso es muy fácil de conseguir porque si yo digo zip y ese y ahora les quiero poner las posiciones pero las posiciones ¿quiénes son? los números a partir del 0 el 0, el 1, el 2, el 3 bueno pues ya lo tengo ya tengo la lista de las posiciones y ahora ¿qué tengo que hacer? bueno vamos a utilizar lo que ya tenemos ¿qué es lo que hacía la función busca? le daba un elemento y lo buscaba si yo le digo que en esa expresión busca en la expresión anterior el elemento 5 busca el 5 en la expresión pues me da el 1, 3, 4 pues me da el 1, 3, 4 el 1, 3, 4 es exactamente lo que quiero luego voy a hacerlo de un tirón el busca ¿qué sería? pues yo lo que le estoy haciendo es busca el 5 busca el 5 en la lista formada por los los pares la lista de pares de los elementos de IS y su posición bueno y esta es prácticamente la definición ya me voy aquí y decir bueno pues esto ya casi está busca busca X en esa lista y el casi es bueno después arreglo lo de X pero primero para no frustrar control C control C control L cargo vengo aquí y es verdad que estas son las posiciones bueno vamos a calcular control I y efectivamente me da el 1, 3, 4 antes de el tipo Haske tiene un sistema potente de tipo por tanto Haske ha inferido el tipo de la función posiciones ¿cuál es ese tipo? es que es un tipo raro un tipo raro pero lo importante es que tiene un contexto ¿vale? bien y ese contexto desde luego no es algo tan simple como el que nosotros habíamos puesto porque nosotros hemos puesto sin contexto entonces seguro que esto nos va a dar un error ¿alguien es capaz de precisar el contexto que tengo? porque el error me lo da por el tipo A ¿por qué? a ver cuando ahora lo cargo me está dando el error me está dando el error y me dice hay un error en la línea 32 en la columna de la 19 a 40 línea 32 esta está en la 31 aquí y de la 19 a 40 empieza aquí esta es la posición bueno más o menos aquí 19 a 40 aquí ya de una base que debajo de busca está poniendo hay un subrayado ahí hay un error ¿y por qué? dice el problema es que está usando busca y busca necesita igualdad efectivamente si recordáis busca necesita que A sea de tipo de los que se pueden hacer por igualdad entonces aquí tengo que decir que bueno y la forma de arreglarlo que nos da es añadir el contexto tenemos aquí añadir el contexto que A sea de tipo EQU EQU A ese es el contexto y si ahora lo cargamos pues ya no hay problema si hacemos el cálculo las posiciones del 5 está bien yo que sé si yo digo posiciones de la letra del carácter A en la palabra salamanga pues no tienen que ser listos de números salamanga en qué posiciones está la A está ahí ¿por qué? porque las cadenas se pueden comparar por igualdad pero si le pregunto ¿cuáles son las posiciones de la función seno en la lista seno coseno ¿qué es lo que va a pasar? otra vez ¿se puede comparar la función seno por igualdad? no luego esto me va a decir no lo puedo calcular ¿por qué? porque no está las funciones las funciones no están dentro de la clase de igualdad así que esto no se puede calcular bien seguimos con el tema aquí lo veis la otra definición para mí y este último ejemplo ya nos lleva a las cadenas que ya lo hemos estado viendo ya hemos dicho que las cadenas es lo mismo que la lista de caracteres y todas las funciones todas las funciones que hemos hecho con listas se pueden hacer con cadenas la longitud la inversa el concatenar o la que acabamos de hacer las posiciones de la cadena del carácter A en Salamanca bueno lo acabamos de hacer también podemos hacer funciones específicas de cadenas por ejemplo me dan una cadena como esta que dice esto es una prueba y lo que me quedo quiero quedar son con las letras minúsculas es decir la función es la función va a coger una cadena vamos a definirla vengo aquí quiero definir una función minúscula que coja una cadena y me va a devolver una cadena minúscula 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 x si queréis como son caracteres 6 y quiero que me dejen los caracteres minúscula ¿cómo lo podemos definir? vamos a hacer como hay mucho voy a devolver vengo aquí cojo el ejemplo me vengo a la parte de la edición pongo el ejemplo aquí y lo que voy a coger es la lista y voy a trabajar con la lista ya que se trabaja con un número aquí voy a trabajar con la lista como si fuese una calculadora cse es esa lista y me tengo que quedar con las minúsculas ¿cómo lo puedo hacer? bien si estamos en el tema de listas de comprensión pues eso es como blanco y en botella usando listas de comprensión bien pero si yo uso listas de comprensión digo los caracteres c tal que c la lista de caracteres c tal que c pertenece a la lista c bueno esto ¿qué es lo que me va a dar? pues me da la lista ¿por qué? porque nada más aquí están los generadores ahora lo que quiero es quedarme con los que son minúsculas ¿y cómo puedo saber quiénes son las minúsculas? bueno las minúsculas ¿quiénes son? a, b, c en fin todas las letras desde la minúscula a la z minúscula pero eso ¿cómo lo puedo conseguir esa lista? pues la lista que va desde la minúscula hasta la z minúscula ahí las tengo todas menos la ñ en fin no nos vamos a hacer tampoco tan puristas ¿vale? bueno son caracteres así ahí las tengo bueno entonces ¿qué es lo que tendría que hacer? pues son los elementos que pertenezcan a esa lista ¿cómo puedo saber si un elemento pertenece o no a una lista? bueno siempre podemos ir a nuestra lista de funciones o si queréis aquí lo tenemos hay una función que es la función para saber si un elemento L ¿qué es lo que hace? L en XS va a ver si el elemento pertenece o no a la lista ¿el 3 pertenece a esta lista? sí se puede poner en prefijo ¿el 4 pertenece a la lista? no bueno ya ¿cómo puedo saber si es minúscula? si yo le digo por ejemplo la L pertenece me pone pertenece N a la lista de las minúsculas voy a escribirlo otra vez esta lista pertenece ¿qué empezamos? no he escrito mal he escrito mal las comillas pertenece el carácter N a la lista AZ sí pertenece yo que sé el carácter 7 no ¿pertenece la N mayúscula? no porque solo son listas letras minúsculas ¿vale? también lo podría haber escrito en infijo pero bueno vamos a dejarlo de esa forma entonces ¿quién sería la lista de las minúsculas? bueno pues aquí tenía vamos a repasar aquí tenía todos los elementos pero de esos elementos ¿con cuáles me tengo que quedar? con los que pertenecen a la lista de las minúsculas es con los elementos C tal que el C pertenece a la lista de las minúsculas y veis que lo que me ha salido esto de aquí coincide exactamente con lo que deseaba bien pues ya sé cómo calcular definirlo de esta forma cojo la definición me vengo al editor lo defino y ahí está control lo cargo y vamos a comprobar que la cosa va bien lo voy a comprobar ¿es verdad que las minúsculas de esa letra son las que tienen que ser? ¿verdad? bueno pues ya tenemos la definición quien ha dicho las minúsculas podemos escribir las mayúsculas porque ¿cómo serían las mayúsculas? pues las mayúsculas si hay escrito de la A minúscula a la si escribo desde la A mayúscula hasta la Z mayúscula bueno pues ya están las letras de las mayúsculas bien seguimos con el tema bueno voy a encender a la bueno, los problemas del directo que había saltado, que la batería se estaba acabando bien, seguimos ya tengo aquí las letras minúsculas y lo que quiero es la siguiente función que quiero definir, es una función que me diga el número de ocurrencias, el número de veces que aparece un carácter en un carácter en una cadena, por ejemplo, la A ¿cuántas veces aparece la A en Salamanca? bien, primero el tipo vamos a ver la función ocurrencias lo que me va a dar ocurrencias va a coger un carácter una cadena estos son los dos primeros argumentos y el resultado va a ser un número entero, el número de veces que ocurre como siempre voy a ponerme el ejemplo que sería para que bien aquí bueno entonces ¿qué tengo? tengo ocurrencias el primer argumento lo que me llama x el segundo una lista de caracteres cs y me tiene que dar el número de ocurrencias lo dejo aquí indefinido que es lo que me está diciendo que aquí he escrito una c de más ¿veis? y una r de menos vale veis que todos los errores no solo los errores de tipo sino los errores sintácticos bueno los casas al vuelo y ahora lo tengo que definir ¿cómo lo podemos definir? bueno a ver ¿yo qué tenía? pues yo tenía definido una función que lo que me daba era control c lo que me daba doble vaya aquí yo tenía una función que me daba las posiciones de un carácter ahí me da el 1, 3, 5, 8 ¿cuántas posiciones tiene? el número de ocurrencias luego si yo lo que le digo es calcula la longitud de el término anterior bueno pues me salen 4 y se lo hago todo de un golpe la longitud de las posiciones de A en Salamanca bueno 4 pues esta es la idea de la definición entonces ¿qué sería? ¿cómo calculo las ocurrencias? componiendo dos funciones una que es predefinida y una que es definida X y S no le llamaría es C S bueno ahora podemos comprobar que la definición que el ejemplo que nos hemos puesto está bien y efectivamente ese me da el número de ocurrencias y con eso termina el tema de hoy en la bueno el tema la clase de hoy en la siguiente seguiremos en el tema viendo un caso de estudio utilizando listas de comprensión y eso es todo por hoy vamos a ver vamos a ver